El corte así, desgadito de aquí hacia abajo, y aquí hacia abajo así, para que quede la herida hacia atrás, que no se te vea jamás de tu frente. Entonces le das así, si se me ve, si se te ve ya vale la madre, se me antoja. Le das el corte de aquí para acá, hacia atrás, para que nomás quede el corte escondido hacia la parte de abajo.